Y los analistas, comentaristas, dan por descontada la candidatura de usted. Así que yo quisiera preguntarle en este primero de año si usted nos puede decir, si nos puede confirmar si será el candidato de, digamos, del partido chavista, del movimiento chavista. Yo lo que te puedo decir es que es prematuro todavía. Apenas el año empieza. Solo Dios sabe. No Dios dado. Dios. Esperemos que se definan los escenarios electorales del proceso que va a haber este año, los procesos del próximo año. Y estoy seguro que con la bendición de Dios tomaremos la mejor decisión. Yo soy presidente no porque yo tenga un ego. Y algún día dije, quiero ser presidente. O porque yo tenga la sangre azul. Y mi apellido, Maduro, sangre azul. Amos del Valle. Yo nací para ser presidente. Como son estos patiquines, politiqueros y politiqueras de la oligarquía rancia. Que se creen predestinados para ser presidentes o presidentas porque tienen la sangre azul y el apellido. Yo soy un hombre de a pie. En la vida me he encontrado con los caminos para defender una idea, una causa, un proyecto. Y en ese camino nos encontramos con el maestro más grande. El maestro de maestros. Inolvidable. Nuestro querido comandante Hugo Chávez. Nuestro padre. Es un padre para todos. Que construyó un proyecto. Trajo a Bolívar. Bolívar, otra vez Bolívar. Trajo a Bolívar. Al siglo XXI. Y lo convirtió en proyecto de patria grande. Proyecto de país. Lo convirtió en conciencia de pueblo. Nosotros, o por lo menos yo, podría decir nosotros, porque yo formo parte de un colectivo. Formo parte de una causa histórica. Yo no soy yo. Yo soy parte de una causa histórica. Soy parte de un proyecto nacional. Soy parte de un poderoso movimiento popular de millones de hombres y de mujeres. Soy parte de un equipo. El alto mando político militar de la revolución. Yo no me debo a mí mismo. Yo no impongo un ego. Una predestinación. ¿No? ¿Por qué fui presidente? Bueno, porque el comandante Chávez, en un momento dado, le tocó. Por una enfermedad muy grave. Tomar una decisión. Y así fue. Y el pueblo lo ratificó en unas elecciones heroicas. 14 de abril. 2013. Y luego me sometí a las pruebas de una guerra brutal. Y cuando llegó, bueno, en el año 2017, acuérdate de las guarimbas. Cuatro meses de violencia. Intentos de golpes de Estado. Intentos de matarme. Trajimos la constituyente. Se impuso la paz con la constitución en la mano. Y luego ganamos de manera seguida la elección de gobernadores. Le dimos lo que se llama en Venezuela una apela a toda la oposición unida. Ellos estaban en malentonados. Yo me acuerdo, Ramos Alup. Manejo las encuestas de Sierra Ramos Alup. Encuesta. De 23 gobernaciones vamos a ganar 25 de Sierra Ramos Alup. De 23 gobernaciones ganamos 19. Las más grandes e importantes del país. Milagro popular. Milagro chavista. Y luego ganamos el 10 de diciembre de ese año las alcaldías. El 80% de las alcaldías. Y en el 2018, cuando se despuntó el 2018, dimos un debate. En el movimiento popular venezolano, en el poder popular, en el gran polo patriótico. En el glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela. Y por ellos, yo fui otra vez. Por ellos. No porque yo dije, yo estoy predestinado, tengo la sangre azul. Yo soy más chévere. Yo soy indispensable. Así que, aquí, en esta decisión, nunca estará por delante ni ambiciones personalistas, ni individualistas, ni ego, ni sangre azul. Estarán los intereses de la patria. Y cuando se tome la decisión, sea la que sea, saldremos todos a conquistar lo que sí te puedo decir hoy. Hoy, lo que yo sí te puedo decir hoy, el 2024, el pueblo de Venezuela le va a dar una lección a los imperios del mundo, a la derecha oligárquica, a los extremistas que no olvidarán durante décadas. El movimiento popular, las fuerzas populares y todo nuestro país se prepara por una gran victoria electoral y para que venga un nuevo tiempo. De revolución, con el plan nacional Simón Bolívar y con los proyectos históricos que nos dejó el comandante Gochávez. Eso sí te lo puedo asegurar. 2024 será un año de grandes triunfos que abrirán las puertas a grandes triunfos de futuro 2025 y más adelante.